Llega el momento de todos, el deporte es el motor de cambio para muchas comunidades, especialmente las que han sufrido el rigor de la violencia armada. Por ello, un tecnólogo en educación física volvió a su terruño para transformar con fútbol a la infancia y la juventud del corregimiento en el que creció en el Valle del Cauca. Caracol y Bancolombia es el momento de todos. En esta cancha perdida en la selva del corregimiento del Bajo Calima, el tecnólogo en educación física, Eduard Antonio Grueso, entrena a los jóvenes en el deporte. De ellos, varios han emergido al fútbol profesional colombiano y a escuelas de atletismo. No tuve la oportunidad que me llevaran a probar a equipos, no tuve la oportunidad que alguien se interesara por nosotros. Entonces nosotros, a raíz de eso, miramos que hay mucho talento y también cómo alejamos a nuestros jóvenes de cosas malas. Pero más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Vamos ya, Carlos. Como Francisco, Danisa Mora sueña con una carrera en el atletismo profesional y ya ha participado en competencias como los Juegos Universitarios, representando a la Universidad del Valle, sede pacífico. La labor que está haciendo aquí en el pueblo es una labor muy, muy importante, ¿no? Quiere buscar a todos los niños, los que tienen la capacidad y el talento de sobresalir en lo que más pueden hacer. Hay que ver que la vida tiene muchas cosas bonitas, como lo es el deporte, que él siempre ha estado ahí. Hoy en día soy deportista y gracias a él. Los padres de familia acompañan la labor del entrenador grueso. A pesar de que esto es una zona rural donde se ha habido el conflicto, pero pues gracias a Dios, con el apoyo de él, los muchachos están saliendo adelante. Como él, muchos colombianos han dejado la tierra que los vio nacer, pero siempre tuvieron la idea de volver para ayudar a sus coterráneos. Después de haber retornado, cuando salimos desplazados y miramos a los niños en un futuro incierto, entonces de ahí decidimos hacer algo por ellos y a través del deporte. Estuve en el 2012 en Uruguay, fue una experiencia más nunca vista, pero la aproveché al máximo. Son más de 15 jóvenes que hoy militan en el fútbol profesional colombiano y también en el exterior, que salieron de esta cancha sin césped, sin medidas reglamentarias, pero con el apoyo y la fe de un hombre que sin recursos, pero mucha voluntad, creyó en ellos.